¿No puedo estar aquí en la bandera común? ¿Puedo estar aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Puedo estar aquí en la campana? ¿Co subí? ¿Luego o bien? No, pues puedes verlos aquí. ¿Cuál es el vídeo? ¿No me dices? ¿Qué es el vídeo? ¿Te logramos ir a las? ¿Se llama? ¿No me dices? ¿Se ha cambiado los... ¿Se lo ha cambiado? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.